Ya está la transmisión. Buenas noches para todos. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy día, este 10 de julio de este año accidentado 2020. Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nombre de la Casa de la Constitución a este encuentro sobre el análisis de la necesidad de una reforma constitucional. La Casa de la Constitución es una asociación dedicada al estudio del derecho constitucional que ya tiene bastantes años en esta labor en nuestro país y a partir de ello genera un importante apoyo y una importante contribución en el estudio de la Constitución, del derecho constitucional, de la mano de su director, quien es ahora también nuestro ponente esta tarde, el doctor Alberto Borea Odría. Desde ya les damos la bienvenida a todos y cada uno de los participantes y el agradecimiento desde la Casa de la Constitución. Hoy día vamos a tener con nosotros al doctor Alberto Borea Odría. Él es abogado de profesión egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin, la Universidad Complutense de Madrid, profesor universitario de derecho constitucional en diversas universidades del Perú y de Costa Rica, conferencista internacional, tiene diversas publicaciones sobre la materia del derecho constitucional y teoría política. Político ha sido diputado y senador de la República, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, del cual ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y además presidente del Consejo Permanente de la OEA. El doctor Alberto Borea Odría es un destacado profesional con una voz muy autorizada en el tema constitucional y hoy en estas jornadas denominadas Borea Escucha hemos querido invitarlo a la Región La Libertad para que se puedan presentar las propuestas de la Región La Libertad para la necesaria nueva constitución que deba regir al nuevo Perú. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Alberto Borea. Bienvenido a la Región La Libertad y lo dejamos para su disertación. Gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes, a todos quienes se han dado un tiempo, como decía Carlos Ventura, para poder acompañarnos esta tarde. Sabemos que todos estamos, a pesar de que andamos confinados, con bastantes cosas que hacer, seguramente poniéndonos al día en los temas que nos habían quedado, digamos, un poco rezagados. Y, por cierto, pues, de todas maneras, dedicarse a la actividad pública es un mérito que realmente pocos peruanos tienen, en realidad, porque la gente que se dedica a la actividad pública, que tiene vocación por lo público, es muy poca, más tiene vocación por otras ramas, por la contaduría, por la abogacía, por el fútbol, en fin, por los deportes, por las canciones, por los bailes, por lo que fuere, pero por la actividad pública no somos muchos los que estamos verdaderamente en este quehacer. Sin embargo, todo el mundo habla de política como si fueran doctores recibidos en, digamos, en las mejores universidades, y además, no solamente eso, sino luego de haber hecho prácticas por años en las organizaciones políticas, porque no basta para hacer política y para plantear temas constitucionales, digamos, haberse leído 825.000 libros, sino fundamentalmente haber vivido lo que es la actividad pública, es decir, haber estado en contacto con la población y ver cómo efectivamente esa tarea que la población no está dispuesta a hacer, pero de la que sí quiera recibir evidentemente beneficios, porque es lógico que quienes se preparan para esta tarea den frutos, es decir, así como todos los árboles no son peras, no son olmos, no son paltos, digamos, a cada árbol se le pide que dé el fruto que le corresponde, ¿no es verdad? Los plantillos de naranjas o de mandarina pues deben dar naranjas o mandarinas, ¿no? Podemos pedirles que den efectivamente pacais, ¿no es así? Entonces, a los políticos se nos pide que demos resultados políticos y quienes estamos en la actividad pública tenemos la obligación de prepararnos para ello. Es por eso que la Casa de la Constitución, consciente del momento en que estamos pasando y de lo que ha sucedido en las últimas décadas en el país, decidió plantear un programa respecto a la necesidad de la revisión constitucional. La Constitución de 1979 es una Constitución absolutamente legítima hecha a la salida de un gobierno dictatorial, no a la entrada de un gobierno dictatorial, que fue aceptada efectivamente, prácticamente, por todo el pueblo que participó en las elecciones de 1978 con mucho entusiasmo, que llevó a sus candidatos y que incluso el único partido que no se presentó a esas elecciones por decisión de su entonces presidente, don Fernando Belagunde, no solamente concurrió a todas las comisiones a las cuales se le invitó, sino fue el propio Fernando Belagunde el que puso en vigencia la Constitución cuando asumió el poder en el 28 de julio de 1980. Como todos recordamos, hoy estamos 10 de julio, dentro de dos días se conmemorará, digamos, el 41 aniversario de la firma de la Constitución de 1979 por Víctor Raúl Aya de la Torre, paisano de ustedes y maestro de muchos de nosotros, efectivamente. Entonces, yo creo que es un buen momento para hablar de la necesidad de la revisión del sistema constitucional. Y digo de la revisión del sistema constitucional porque luego de la Constitución de 1979 digamos que fue dejada de lado por el golpe de Alberto Fujimori y luego no ha sido recuperada porque le ha faltado coraje a los gobernantes y eventualmente a los peruanos también nos ha faltado coraje para hacer que ese texto o el artículo 307 establecía que toda persona premonida o no de autoridad tenía la obligación de hacerla cumplir. Yo quiero leerles esto porque a mí me parece fundamental que los ciudadanos no solamente nos apeguemos a lo que son nuestros derechos sino además a lo que son nuestras obligaciones. Un país no solamente vive de derechos sino que es fundamental que tenga digamos en cuenta sus obligaciones. La verdad y una de las primeras obligaciones o una de las más importantes es esta que está establecida en el artículo 307 de la Constitución de 1979 que dice esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone que fue lo que pasó en 1992 con el golpe que Fujimori dio. En estas eventualidades dice o sea en eventualidad del golpe también todo ciudadano investido o no de autoridad es decir no se necesitaba ser presidente de una región ni tampoco tener mando de tropas ni nada por el estilo sino simplemente investido o no de autoridad tiene el deber el deber no dice tiene el derecho es decir no no depende de cada uno sino al contrario tiene el mandato constitucional de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia pues muy bien apenas cayó Fujimori se conformó una comisión de base por Valentín Paniagua para proceder a la a la revisión del a la a ver qué se hacía con este texto que se había inventado Fujimori y además que se lo había inventado para fortalecerse él en el poder contraviniendo aquello que Carlos Ovenstein uno de los más importantes tratadistas del derecho constitucional moderno dice ¿no es verdad? constitucional un gobierno exige establecer y mantener limitaciones efectivas sobre la acción política y más especialmente sobre la acción de gobierno es función de la constitución en este sentido organizar tal gobierno limitado restringiendo en su actuación y más adelante señala porque he estado citando a Friedrich Lovenstein dice que no puede no puede digamos considerarse se deberá considerar como el telos es decir como el fin de toda constitución la creación de instituciones para limitar y controlar el poder político en ese sentido cada constitución presenta una doble significación ideológica liberar a los destinatarios del poder del control social absoluto de sus dominadores y asignarles a estos a las personas una legítima participación en el proceso de poder pero si ustedes analizan lo que pasó en 1993 o 92 en realidad lo que se hizo fue un embuste para tratar de presentar al Perú como si se tratara de un gobierno democrático y yo escuchaba ayer yo no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de escucharlo en la televisión una entrevista que la periodista Milagros Leiva le hace a Hernando de Soto que fue precisamente uno de quienes apoyaron el golpe de estado de Alberto Fujimori y que después le dieron o pretendieron darle un barniz democrático inventando este tema de la supuesta constituyente de 1992 y dijo Hernando de Soto entre otras cosas que esa constituyente había sido barnizada es decir había sido consagrada por un referente en realidad como dijo el congreso constituyente perdón el tribunal constitucional respecto a este congreso constituyente democrático y a esta supuesta constitución aprobada por mayoría cuando se presentó una acción por más de creo que fue unos ciento cincuenta mil ciudadanos los que firmamos los que firmamos la la petición para que se viera este asunto del tribunal constitucional el propio tribunal constitucional sacó la cuenta y dijo que cuando fueron a votar cuando se produjo la elección esa en octubre creo que fue el treinta y uno de octubre de 1992 de once millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y tres ciudadanos fue en noviembre del 92 no es verdad este el jurado nacional de elecciones declaró valios sólo seis millones doscientos treinta y siete mil o sea un poquito más de la mitad no es verdad y estableció que hubo un millón seiscientos veinte mil ochocientos ochenta y siete votos nulos y trescientos treinta y tres mil doscientos setenta y siete votos en blanco por lo que la agrupación que aprobó supuestamente esta denominada constitución a la que yo siempre le pongo comillas representó sólo el treinta y seis punto cincuenta y seis por ciento de la población y a la hora de que se sometiese al referéndum el tribunal constitucional dijo los ciudadanos inscritos en el registro electoral del Perú alcanzaron once millones quinientos dieciocho mil y el número de votantes fue de ocho millones ciento setenta y ocho mil o sea tres millones y medio de ciudadanos prácticamente no votaron sobre un universo de once millones quinientos mil es decir que más del veinticinco por ciento y de esos ocho millones que votaron este hubo quinientos dieciocho mil votos nulos y doscientos dieciséis mil votos en blanco vale decir setecientos treinta y cinco mil votos que no votaron de 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 ese sola de ese porcentaje y el no aparece ganándole al sí o el sí aparece ganándole al no solamente por doscientos cincuenta mil votos entonces como ustedes comprenden como dice el propio tribunal constitucional y acá está la la sentencia del tribunal constitucional en este contexto si se considera la intervención coercitiva de la cúpula militar cogobernante la falta de personeros en las mesas de votación la adulteración de las actas electorales como lo declaró Juan Chávez Molina y como lo demostró Juan Chávez Molina en un libro que hizo en tres tomos este el autor arequipeño y que era miembro del jurado nacional de elecciones no es verdad este la manipulación del sistema informático sigue diciendo el tribunal constitucional no es verdad este resulta bastante dudoso el resultado del referéndum del treinta y uno de octubre del noventa y tres y por lo tanto cuestionable el origen de mil novecientos noventa y tres es decir en realidad para elegir a los miembros del denominado congreso constituyente democrático los debates en el seno del supuesto congreso constituyente democrático y hasta el propio referéndum carecieron de las libertades y garantías mínimas necesarias para dotar de legitimidad de origen a la constitución de mil novecientos noventa y tres y esto es algo muy grave porque se pretende decir hoy día que tenemos una suerte de constitución que ha sido aprobada por el pueblo como si efectivamente eso hubiera sucedido entonces claro de Soto y los demás que quieren tener una memoria absolutamente selectiva tan selectiva como la de la clave que cuando le preguntaron a Maritza clave si se acordaba de tales y cuales hechos dijo que no había nacido y cuando le preguntaron del terrorismo es decir en donde no solamente había nacido sino donde había vivido entonces dijo no 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 se acordaba prácticamente de nada es decir una memoria absolutamente selectiva solo se acuerdan de aquello que digamos les conviene y no de acuerdo y no de aquello a lo que no les conviene entonces este texto de mil novecientos noventa y tres ese es un texto que se hizo para concentrar el poder y para limitar el poder ciudadano y fundamentalmente modificó cuatro grandes sectores de la constitución de mil novecientos setenta y nueve esos cuatro sectores fueron los derechos sociales a los que se convirtió prácticamente en súplicas que el ciudadano tenía que tener para con el Estado punto número uno y ya hemos visto que justamente este desequilibrio en la sociedad es el que genera no solamente el malestar sino además genera toda esta desigualdad que la cera que daña que hiere al al Perú y que hace que precisamente no podamos seguir avanzando es decir aun cuando hayamos pretendido ir arrastrando la economía más o menos a un buen nivel macroeconómico eso ha sucedido una cosa bien interesante es decir en las cuentas generales en lo que hay en el banco de reserva tenemos millones pero en la mesa de los ciudadanos peruanos tenemos centavos y eso es algo que tiene que desaparecer precisamente y tiene que establecerse una estructura que haga posible que efectivamente haya un mejor reparto para que el Perú pueda ser más parejo para que efectivamente haya una clase media en donde se junten valores aspiraciones posibilidades que haga que los jóvenes que los emergentes puedan efectivamente acceder y jalar el carro y jalar la carreta del Perú para que todos lleguemos a tener por lo menos niveles básicos de desarrollo el otro día en una conversación eso ha sido antier en una conversación tenía con Carlos Anderson que es un economista muy importante presidente del Instituto de Estudio del Instituto de Estudio del Futuro para el Futuro decía una cosa muy interesante aquí hemos querido creer que hemos tenido clase media y hemos hablado efectivamente de una clase media lo que hemos tenido decía Anderson precisamente debido a esta distancia que hay entre lo que han ganado un grupo pequeño y lo que han ganado el otro grupo que es verdad que ha mejorado su situación económica pero que comparativamente digamos está cada vez un poco más distanciado de quienes han tenido mejor fortuna no es que hayamos tenido una clase media sino hemos tenido una clase en el medio que es distinto de una clase media porque una clase media requiere determinado tipo de servicios básicos para efectivamente poder darle a la población ese tipo de sustento que requiere para poder gozar no solamente ellos sino su familia y además hacer que el Perú crezca en conjunto entonces lo que hubo en el 93 en realidad fue una mascarada quita los derechos sociales tanto así que como habrá sido esto de grave que a pesar de toda la monserga neoliberal se tuvo que poner primero el derecho al agua que es un típico derecho social y luego ahora se acaba de modificar en la primera modificatoria el derecho a la salud estableciendo que el 4% del presupuesto de gastos de la república yo me imagino que es lo que han querido decir en el congreso o en el el CCD se refiere efectivamente a que debe gastarse en el sector salud es decir típicamente un sector social y hoy día están hablando del 6% para el sector educación que eran normas que estaban establecidas en la constitución de 1979 si ustedes leen la constitución de 1979 la que firmara haya de la torre con Luis Alberto Sánchez con Luis Bedoya y con todos los demás ustedes ven por ejemplo en el artículo 39 si no me equivoco déjenme sequiar este en cada ejercicio se destina para educación no menos decía del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto del gobierno central es decir de cada de cada sol que se gastaba que el estado peruano gastaba no que le entraba es decir no que entraba la economía sino que el estado gastaba 20 centavos tenían que estar destinados a la educación porque es evidente que si no hay educación no hay posibilidad de desarrollo en una nación y cuando hablamos de la educación no solo hablamos de que se salga del analfabetismo ni que se estudia ni que se aprenda a sumar a multiplicar las cuatro operaciones básicas sino fundamentalmente que haya también investigación universitaria y haya efectivamente creatividad de parte de los peruanos y la el artículo 130 o 239 o algo por el estilo de la constitución de 1979 señalaba incluso que para el sector justicia eso lo decía el artículo 78 el 238 perdón el presupuesto del poder judicial no es menor del 2% del presupuesto de gastos corrientes para el gobierno central entonces hoy día la necesidad nos está obligando a regresar a estos principios fundamentales que fueron concebidos en la constitución del 79 y que fueron borrados de un plumazo como si fuera además es decir que habían realizado pues el cuadro de la Mona Lisa se creían Leonardo de Vinci los que estaban en el en el en el CCD famoso que en fin yo lo que veo son bastante jóvenes en la pantalla pero los mayores recordarán a los famosos CCDistas o constituyentes que a quienes le mandaban un papel al congreso y ellos se paraban a leer así temblando en una página que era lo que supuestamente tenían que decir es decir ninguna creatividad ninguna idea y además este desaparecieron el sistema pluralista el sistema pluralista en lo económico en donde por ejemplo se borra el cooperativismo en donde se deja de lado la propiedad social y donde al Estado se le limita es verdad que el Estado con el velasquismo se había ido hacia un estatismo que era absolutamente a mi criterio perjudicial para lo que es el país porque el Estado debe de actuar de una manera subsidiaria y supletoria y a nuestro criterio debe dejar el motor del desarrollo a la iniciativa individual pero cuando la iniciativa individual se convierte en un en un retintín egoísta entonces naturalmente el Estado tiene que preocuparse por la comunidad y preocupándose por la comunidad entrar a regular las fuerzas del mercado y las propias leyes del mercado entonces estos dos temas son adulterados modificados cambiados por el texto de 1993 igual que el tema de los controles políticos yo diría estamos viendo el a ver voy no voy a usar una palabra que pueda sonar mal pero el desbarajuste que está sucediendo hoy como señalaba con toda claridad en la presentación el profesor Carlos Ventura ¿no es verdad? o sea lo que está sucediendo en el país es decir André Oriú que es uno de los buenos profesores de derecho constitucional también del siglo pasado tiene un libro muy interesante que se llama derecho constitucional de instituciones políticas y en este libro André Oriú dice digamos la constitución es el elemento que digamos regula el comportamiento de los actores políticos pero este texto del 93 no regula nada aquí el legislativo hace lo que le da la gana el ejecutivo hace lo que quiere y lo hizo desde la época de Fujimori y no les importó lo que dijera su propia entre comillas constitución que habían aprobado ellos mismos fíjense ustedes que era todo un desajuste entre lo que decía el texto constitucional si quieren llamarlo de 1993 y lo que es efectivamente o lo que o lo que era la realidad en el Perú en el texto de 1993 se decía entre otras cosas que las fuerzas armadas eran no deliberantes y nunca fueron más deliberantes las fuerzas armadas que en el gobierno de Fujimori es decir ellas decidían qué era lo que hacían ustedes los mayores y los menores deberían de pedir a sus profesores de derecho constitucional y aprovecho que está Carlos acá y otros profesores de derecho creo que también está Miguel Rodríguez por ahí que exijan en las universidades que se dicten todos los años clases de Vladivideos es decir esas grabaciones que hizo Montesinos digamos en donde efectivamente ustedes pueden ver cómo funcionaba realmente el poder en el Perú entonces se desapareció el Senado se desaparecieron las regiones se crearon los consejos de administración transitoria regional los famosos CETARES y finalmente se dejó prácticamente en un centralismo absolutamente absurdo ustedes que están en el norte cuando vayan por Cajamarca y quieran pasar de Cajamarca a Jaén van a tener que ir por lo que hoy día ya debe estar bastante más adelantada la carretera longitudinal de la sierra pero yo le he pasado muchas veces y varias veces cuando no estaba ni siquiera asfaltada pero entonces entre Chota y Cutervo al llegar a una de las puntas había una una obra que supuestamente había que inaugurado Fujimori me parecía muy bien que lo hubiera inaugurado que lo hubiera hecho y que eran tres o cuatro letrinas en la parte alta de un cerro de Labra que pasaba de un bahía a otro está bien que haga letrinas a mí me parece digamos un elemento fundamental para el desarrollo de la dignidad humana porque eso nos diferencia de los otros seres vivos ¿no es verdad? pero tú no puedes poner un cartel más grande que el Palacio de Gobierno para decir obra inaugurada hecha por fulanito de tal que consistía en hacer cuatro excusados la verdad el asunto que ya eso me parece un desastre ¿no es verdad? entonces el texto de 1993 la constitución de 1993 fue hecha para no cumplirse eso va en contra de lo que Conrad Gese otro de los profesores importantes de derecho constitucional llama la voluntad de constitución la voluntad de constitución significa que quienes están en el ejercicio del poder tienen que tener como primer compromiso cumplir la constitución es decir tener la voluntad de hacer la constitución y eso no fue lo que pasó y luego entre el año 2000 y el año 2020 no se ha querido tocar la constitución incluso Alan García que se suponía tendría que haberlo hecho por una cuestión casi hasta de lealtad personal con quien fue yo no sé si digamos fue una persona que estuvo cerca a él no sé si llegó a ser su maestro de verdad a estas alturas del partido porque digamos para que alguien pueda considerar maestro una persona tiene que haber aprendido algunas cosas y en consecuencia seguido la trayectoria de esta persona pero en fin él debió de retornar a la constitución de 1979 lo prometió en su campaña y por supuesto no lo hizo Yoyanta Humala en el 2011 no solamente lo prometió en la campaña sino además juramentó recuerden ustedes por la constitución de 1979 y se olvidó absolutamente del tema y la dejó de lado nosotros volvimos a presentar un nuevo proyecto ante el Congreso de la República recogiendo otras 150.000 firmas y este Congreso de la República digamos ese Congreso que hubo entre el 2011 y el 2016 tampoco quiso digamos cumplir con lo que establecía no solamente la constitución de 1979 sino lo que dijo el propio Tribunal Constitucional en esta sentencia que les estoy leyendo este tribunal considera dice que al Congreso de la República cuya autoridad ha sido delegada por el pueblo como fuente originaria del poder le corresponde ineludiblemente y en el plazo más breve la responsabilidad de terminar de consolidar de manera definitiva el proceso de reinstitucionalización democrática y dentro de él la decisión de optar políticamente por el marco constitucional más conveniente deviene en prioritaria e insoslayable y entonces finalmente dice creemos que la importancia que tendría la creación de una nueva constitución es fundamental adquiere cotas de trascendencia fundacional eso se dijo hace 20 años es decir y por supuesto no se hizo nada entonces hoy día estamos este vamos a decir como como dicen son los malos vientos los que nos traen estos lodos hoy día estamos enlogados en una discusión verdaderamente absurda en donde don Martín Vizcarra cree que puede convocar un referéndum porque se le ocurre aún dentro del texto de 1993 o puede decirle al Congreso ustedes tienen que dar esta norma y a mí me parece bien esta y si ustedes no hacen esto entonces ustedes son casi traidores a la patria y yo los voy a denunciar al pueblo ¿no es verdad? y el Congreso responde con una norma en la cual hace precisamente todo lo contrario a lo que establece el derecho constitucional moderno que es efectivamente crear espacios que son reafirmados por el pueblo en la votación para darle a quienes él le delega su poder la posibilidad de que puedan actuar en beneficio de la comunidad que algunos parlamentarios que algunas personas hayan actuado desde el sector público de una manera absolutamente abyecta digamos quedándose por ejemplo con dineros o con recursos que se le fueron entregados para realizar obras y que ellos se la se la apropiaron este o que cometieron X delitos y que no han sido juzgados porque fueron inmediatamente protegidos por sus propios por sus propios pares del momento recordemos nomás lo que ha pasado en el en el congreso anterior de hace poco tiempo ustedes tenían los liberteños una persona que presidía la supuesta comisión de fiscalización este y nunca le levantaron fueron ni a Becerril ni a ninguna de estas personas y tampoco a la señorita Yesenia Ponce en fin cualquiera persona que estuviera más o menos vinculada a ese partido entonces sencillamente no lo tomaban en cuenta a los demás sí como decía para mis amigos todos decían dicen que así decía Pérola para mis amigos todos para mis enemigos la ley la verdad entonces ha llegado el momento de plantear el tema de una revisión constitucional y yo escuchaba ayer que decían de Soto y compañía que era como un sacrilegio que se tocara este tema no señor no es un sacrilegio se mueren de miedo de que los sectores comunistas dicen ellos puedan aprovechar de este debate y ganar el proceso electoral y dictar una comisión una una constitución comunista yo en primer lugar quiero decirles que si eso creen es porque ellos no tienen ningún coraje para salir a luchar por sus ideas ningún coraje porque en realidad si nosotros analizamos el fenómeno del comunismo en la medida en que ha ido desarrollando la economía en la historia en la historia no 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 necesariamente solo en el caso del Perú las personas han ido viviendo con mejores condiciones digamos aún cuando haya desigualdad pero sin embargo han ido viviendo con mejores condiciones y si ustedes ven los resultados de las últimas elecciones van a ver siempre un declive en el 36% que sacó el comunismo aproximadamente en las elecciones de 1978 con un 22% que sumados este Goyo o Verónica y no me acuerdo cuál era el otro candidato comunista o pro comunista llegaron a 22% ¿no es verdad? este ahora si no son capaces de salir a luchar si son perezosos para salir a las provincias si no quieren hablar con la gente pues perderán ellos perderán ellos pero no perderemos nosotros porque justamente de lo que se trata es de armar una constitución desde la que yo diría desde los valores de la clase media y desde el empuje de los sectores emergentes en el Perú para poder darle al país un rostro nuevo y ese es lo que está proponiendo la casa de la constitución y por eso yo voy a dejar aquí estas palabras para pedirles a ustedes más bien que hagamos un conversatorio yo quisiera saber más o menos cuáles son sus ideas de qué cosa es lo que entienden ustedes debería de tener la constitución o una nueva constitución que creo yo es fundamental impulsar y que espero que podamos impulsar no será posible de repente para las elecciones del 2021 porque ya don Martín Vizcarra digamos este como puedo decir apresuradísimo por por lo que aprobó el parlamento ha convocado ya a las elecciones para abril del 2021 cuando nosotros le habíamos hecho un requerimiento para que por lo menos debido al COVID y debido a que hoy día no podemos entrar casi en contacto físico unos con otros y menos hacer reuniones de tipo político por lo menos atrasara hasta el primer domingo de junio la primera vuelta y hasta el hasta el primer domingo de julio la segunda vuelta con lo cual íbamos a tener por lo menos un par de meses más para poder conocer mejor una situación distinta para el país pero en fin así lo ha querido y por lo tanto lo importante es ahora empezar a trabajar en los contenidos es decir qué cosa es lo que hay que ir planteando y planteando no para que el Perú se estanque como se ha estancado Venezuela como se ha estancado Cuba como se han estancado todos los países comunistas o proto comunistas ni tampoco para que se envuelva en una burbuja en donde solamente el sector más pudiente por cualquiera razón por su esfuerzo por la suerte que han tenido por la herencia que recibieron están dentro de quienes tienen más potestades sino digamos que beneficie también fundamentalmente a todos quienes nos esforzamos para poder conseguir bienestar para nuestras familias y sobre todo el crecimiento económico desparramado en sus beneficios para el Perú así que ahí lo dejo y más bien Carlos si alguien quiere hacer preguntas encantado o preguntas o intervenciones dentro del esquema que hemos preparado en la Casa de la Constitución Muchísimas gracias doctor Borea por su disertación es bastante calificador lo que usted nos ha compartido el día de hoy le agradecemos por ello hay algunas personas que han pedido participar en este encuentro y hacer algunos planteamientos hacer algunas interrogantes y yo quiero darle pase a nuestro querido amigo Carlos Nique para que él se encargue a partir de este momento de la coordinación de las preguntas o participaciones ordenadas de las personas que estamos participando doctor voy a dar pase a Carlos Nique Carlos que hace la conducción gracias un saludo al doctor Alberto Borea y a todos los que nos acompañan en esta tarde democrática en la cual podemos escuchar de cierta forma la coyuntura política y nacional en la cual estamos viviendo y hay que reconocer lo que ha dicho el doctor hay un nivel de incertidumbre bastante significativo en la población en todo el Perú hay personas que han querido participar y tenemos la primera pregunta la primera participación del doctor Miguel Pajares Alva yo quisiera por favor que nos haga llegar su pregunta puede activar su audio para el doctor y yo voy a desactivar el mío buenas noches si me escuchan doctor Borea buenas tardes un gusto siempre un gusto escucharles su disertación gracias en la atención de lo que estaba exponiendo justamente hay un tema por el cual quería enlazar en esta línea de la concertación de la constitución actual yo quisiera también señalar que hay un tema también no solamente de concentración de poderes sino también de manipulación manipulación de algunas figuras que se prestan para poder manipular y justamente en esta idea de control de manipulación está la idea de la ratificación de jueces entonces a mi modo de entender considero que la ratificación de jueces se convierte también en un elemento de distorsión de lo que es la objetividad de la justicia o de la presidencia de la policía o de los en este caso de los jueces y el ministerio público también que tienen el mismo tratamiento entonces en ese sentido digamos que la idea es digamos eliminar esa situación puesto que es en la práctica o como se deviene se convierte no en digamos un proceso de meritocracia se convierte en un mecanismo de manipulación o de control o incluso de desincentivar la labor de los que acceden a la judicatura o a la necesidad pública entonces en ese sentido está la idea de que este artículo 154 de la constitución en esas facultades que había de lo que es ratificación es descerrar esa idea de ratificación puesto que lo que implica de fondo es justamente lo que señalaba esas líneas de concentración manipulación y pérdida de independencia de los de estos operadores muchas gracias por escucharme gracias Miguel en realidad Mauro Capelletti que es otro profesor importante italiano él de derecho constitucional ya fallecido decía con mucha con mucha certeza en realidad lo importante no solamente es quien nombra a los jueces sino quien puede destituirlo porque el juez puede al final de cuentas digamos independizarse de aquel que lo nombró pero siempre va a tener en cuenta aquel que lo puede destituir y en consecuencia hay que tener mucho cuidado con este tipo de mecanismo este es un tema que tiene que ser discutido con claridad en la constitución porque también es cierto que existen muchas personas que llegan a la judicatura y que no se comportan a la altura de las circunstancias y que eventualmente para decirlo con claridad o son bastante flojos y entonces tienen el despacho muy atrasado o eventualmente se convierten en absolutamente venales y le dan la razón a quien pues le da algún tipo de beneficio sea de dinero sea de desarrollo social sea de lo que fuere ¿no es verdad? claro naturalmente lo óptimo sería que efectivamente tuviésemos un sistema en el cual cuando se produce o se conoce de un enriquecimiento ilícito de algún magistrado vamos a decir un magistrado que es una persona que viene de la clase media y de la noche a la mañana resulta que se saca cuatro veces la tinca es un poco raro que se haya sacado cuatro veces la tinca y entonces empieza a tener propiedades por acá y por allá entonces ahí tiene que entrar a una investigación y eventualmente esa persona Miguel tiene que ser retirada del poder judicial pero no porque pasaron siete años porque podrían haber pasado dieciocho años y si la persona se ha comportado bien a mi criterio ese es mi criterio pero eso se discutirá naturalmente en la en la asamblea constituyente que venga si se ha comportado bien se queda si se ha comportado mal se tendrá que ir aunque hayan pasado tres días es decir si a un juez lo encuentran robando a los tres días o recibiendo una coima a los tres días de haber asumido el cargo pues a los cuatro días tendría que salir no tiene que esperar ni siquiera un año para irse o sea ese tema tiene que ser tiene que ser muy bien estudiado incluso igual el tema de nombramiento de los jueces porque ahora se utiliza el sistema supuestamente meritocrático de nombramiento de jueces en donde se les pide a las personas hoy día creen que todo es meritocracia y la meritocracia es muy difícil de medir en primer lugar es muy difícil de medir porque no se puede analizar en cartones que se reciben de cualquier universidad es decir por ejemplo para ser incluso para ser profesor universitario mira lo que te digo no te estoy diciendo para ser juez de primera instancia tienes más puntos si eres magíster y tienes más puntos si eres doctor pero a ver cuánto cuánto vale haber estudiado por ejemplo en la universidad nacional de Trujillo que es una universidad importante o en la universidad Santo Toribio Benedicto XVI que es una universidad seria o en la universidad privada del norte o en la universidad de Noro Rego que es una universidad de serias y estudiar en otras universidades entre comillas ¿no es verdad? vale lo mismo el título tú te puedes sacar 20 en las otras universidades y te puedes haber sacado 12 en la universidad nacional de Trujillo o en la Benedicto XVI pero yo estoy casi seguro como profesor de más de 40 años que el 12 de la de cualquiera de estas universidades va a ser un poquito más que el 20 de la otra universidad aunque tengas 18 doctorados no interesa es decir además te dicen los libros valen tantos puntos y qué cosa se hace con los libros hoy día los escriben los autores o hay escribas que copian libros prácticamente hoy día con el Google le cambian un poco los términos las palabras para que no le pase a lo que le pasó a un paisano de ustedes que fue alcalde y creo que también presidente regional y que estuvo sometido a un proceso de plagio de un libro ¿no es verdad? entonces ¿pero qué es doctor? ahora no sabe explicarnos qué cosa es la química bueno ese es otro problema pero es doctor entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la meritocracia entonces ¿qué cosa es lo que nosotros hemos propuesto? por ejemplo y esto lo propuse en una norma cuando fui senador de la república era bastante joven tenía 38 años cuando salí elegido pero esta norma me acuerdo que la propuse cuando tenía 39 y es que para nombrar a un magistrado de la corte suprema lo que tú tienes que buscar es no cuánto se puede tener 100 libros puede saberse el código de atrás para adelante y de adelante para atrás o sea puede saberlo en ruso en chino en japonés y en inglés puedes saberlo como quiera pero tú lo que tienes que averiguar es si ha sido juez tú le dices tráeme 10 sentencias escoge tú 10 sentencias y tráeme tus 10 mejores sentencias y vamos a decirle al país vamos a hacer un aviso y vamos a decirle quienes tengan sentencias de la persona Pérez que quiere efectivamente ser juez tráiganos las sentencias contra las cuales ustedes tengan reparto y entonces ahí se analiza efectivamente la trayectoria de Pérez no en cuántos libros leyó ni en cuántos libros supuestamente publicó sino qué cosa hizo él con su vida como juez o si viene en el mundo académico cuáles fueron las cuáles fueron las investigaciones que hiciste cuando estuviste en el mundo académico es decir te dedicaste a analizar las instituciones a explicar el por qué la historia de las instituciones o sencillamente ibas a clase pues te levantabas a las 9 te duchabas espero en el camino y a las 10 de la mañana ya estabas dictando clases que eran las mismas que había dictado hacía 16 años es decir porque ni siquiera te habías actualizado en los nuevos fallos ¿no es verdad? entonces y si lo que eres es abogado entonces preséntame cuatro o cinco defensas que hayas hecho que efectivamente te prestigien y pide también a la sociedad que te entreguen otras cinco defensas o diez defensas en las cuales la sociedad no esté y entonces sobre eso calificas es decir calificas sobre la vida jurídica que es lo que interesa de la persona a la que quieres promover pero no con puntos como si se tratara de un ascenso militar ¿no? no se trata de eso no se trata de quién corre más rápido los cien metros planos ni quién pesa menos este no ese no es el criterio entonces este es un tema que tendrá que discutirse en una asamblea constituyente y por eso la casa de la constitución propone estas ideas que tendrán que debatirlas quienes salgan elegidos ¿no? Bien agradecemos la respuesta del doctor en este conversar hay varias participaciones y quiero dar el paso a la doctora Karen Jara Rivera quien también quiere preguntar adelante doctora Karen Jara por favor buenas noches doctor Borea buenas noches con todos los presentes no sé si me escuchan te escucho pero no te veo doctor disculpe sí lo que pasa es que tengo problemas ahorita con la cámara y por eso pero bueno sí hemos tenido la oportunidad de conocer le he visto en una ponencia en la Universidad Católica de Trujillo doctor bueno este muy bien cuéntanos así es bueno agradecerle ¿no? por su excelente ponencia sus interesantes aportes ¿no? bueno a propósito de la propuesta de la región libertad para la nueva constitución bueno mi pregunta era ¿no? teniendo en cuenta el estado de confinamiento en el que nos encontramos ¿no? debido al tema del COVID y la pandemia ¿cuál considera usted es el momento oportuno para poder realizar esta reforma? mira Karen yo creo que las reformas en primer lugar no se pueden hacer por parte o sea un tema constitucional no se puede tratar como que le ha salido un huequito a la pista y entonces hay que ponerle un poco de asfalto frío para el día siguiente que los carros puedan circular no una constitución significa todo una concepción de cómo quieres trazar el estado hacia el futuro ¿y por qué? porque las instituciones constitucionales juegan unas con las otras mira te voy a poner un ejemplo que todos ustedes lo van a entender bien claro cuando Fujimori modifica mejor dicho cuando se modifica la constitución de Fujimori que no es la constitución del Perú en el artículo 112 de ese texto de 1993 el artículo 112 del texto original establecía que podía haber reelección ¿no es verdad? este y que en consecuencia la persona que estaba ejerciendo la presidencia podía ser presidente bueno eso modificó lo que está establecido en la constitución de 1979 respecto a quienes pueden y quienes no pueden ser presidente yo le ruego que cuando ustedes regresen a sus casas mejor dicho no regresen a sus casas ustedes apaguen que nos vayamos cada uno a seguir leyendo revisen el artículo 204 de la constitución de 1979 el artículo 274 dice no pueden postular a la presidencia de la república ni a la vicepresidencia a el ciudadano que por cualquier título ejerce la presidencia de la república al tiempo de la elección o la ha ejercido dentro de los dos años precedentes es decir de entrada esta discusión de si por ejemplo que ahora se hace o se hizo de si don Martín Vizcarra podía ser candidato o no podía ser candidato que tú podías discutirla en el texto del 93 no podía discutirla en el sistema de no reelección de la constitución de 1979 segundo decía tampoco pueden ser candidatos el cónyuge y los parientes cosanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo de quien ejerce la presidencia o lo ha ejercido en el año precedente a la elección obvio pues porque es evidente sino que va a pasar lo que ha pasado en Argentina donde modifican la constitución para que la mujer de Kirchner sea presidenta no es verdad y si no se hubiese muerto Kirchner hubieran vuelto a modificarla y hubiera vuelto a ser elegido Kirchner y así sucesivamente iban a estar no es verdad de Herodes a Pilatos permanentemente ¿no? entonces y esta discusión recuerden ustedes la tuvimos en el quinquenio anterior porque hubo una discusión muy curiosa sobre si Nadine Heredia podía o no ser candidata a la presidencia de la república de acuerdo al texto de 1993 incluso al texto que se renovó por parche que es el artículo 112 el artículo parchado dice el mandato presidencial es de 5 años no hay reelección inmediata transcurrido otro periodo constitucional como mínimo el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones no habla de la mujer no habla de los cuñados no habla de los de los parientes no habla de los ministros de estado que pueden aprovechar el ejercicio del poder para beneficiarse en su campaña electoral no habla de los miembros de las fuerzas armadas que no han renunciado y que pueden utilizar la fuerza a su favor no habla del contralor general ni del superintendente de banca ni de ninguno de los grandes funcionarios que pueden utilizar su cargo prodomo propio no es verdad ni de los miembros del poder judicial todo esto estaba comprendido en el artículo doscientos cuatro de la constitución de mil novecientos setenta y nueve entonces ya ven ustedes como no se puede modificar por parches la constitución cuando uno hace un texto de esta naturaleza lo ideal hacer el sistema ¿por qué? porque como en toda norma jurídica incluso en el código civil que tiene normas que pueden ser aplicables simultáneamente un juez puede entender que es preferible una a la otra cuando las dos pueden interpretarse que son aplicables al caso concreto en la constitución también puede pasar eso mejor es usarla como sistema por eso yo soy de la idea de que producida la elección del año dos mil veintiuno se deje pasar un año eventualmente y se pueda convocar a una asamblea constituyente como fue la asamblea constituyente del año mil novecientos setenta y ocho en donde efectivamente ya digamos espero sanado los partidos y desaparecido los clubes electorales o esta suerte de sociedades anónimas o más que sociedades anónimas empresas individuales de responsabilidad sin responsabilidad ninguna que son estos partidos especialmente los dueños de universidades que deciden lo que hacen votan a quien quieren sacan a quien les da la gana ponen de candidato a quien se les ocurre y a quien le parece entonces naturalmente este rehecho las la sociedad también desde el punto de vista político se pueda participar en un proceso de refacción del sistema constitucional peruano tomando en cuenta a mi criterio todos estos derechos que he mencionado querida Karen la verdad bien gracias doctor por responder la pregunta hay bastantes inquietudes y no quieren desaprovechar la oportunidad de poder preguntarle doctor tenemos la participación de Quique Rodríguez Merino también quiere hacer su pregunta esta tarde o ya esta noche perdón ya para con usted adelante Quique Rodríguez por favor tu audio para que puedas hola buenas me escucha doctor si Quique este te escucho tampoco buenas doctor Alberto bueno mi mi inquietud es acerca de su plan político bueno en si los planes políticos van de la mano al querer el bienestar del pueblo de la sociedad como tal y cuál es su su visión económica acerca del plan que usted quiere llevar a cabo ya que como muchos sabemos las políticas comunistas socialistas llevadas en Rusia y en China han fracasado y ni que decir de Cuba y Venezuela que eso ya es más que un fracaso y actualmente también tenemos el problema de España que está a punto de reventar la Unión Europea y él ha puesto un 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 mandato judicial para que baje sus mejoras sus reformas socialistas en donde simplemente despilfarra el dinero en pro de distribuir mejor la riqueza pero no está haciendo más que traer pobreza en la sociedad por eso me intriga mucho la forma en la que plantea una reforma en pro de una sociedad socialista valga la redundancia pero que nos vaya a traer riqueza ya que no hay un aval de algún país que lo haya logrado si mira una cosa este a ver vamos a ver este el tema es lo que nosotros estamos haciendo y lo que yo estoy haciendo hoy día en la noche con ustedes hoy día a fin de la tarde con ustedes es plantearle lo que la casa de la constitución propone que es la revisión constitucional y estoy tratando de incitarlos a que ustedes digamos piensen a que ustedes analicen algunos tópicos que son fundamentales de plantear ya tenemos tres que están planteados primero la oportunidad segundo lo que planteara nuestro amigo Pajares Alba respecto al tema de los nombramientos judiciales y ahora el tercer tema que estás planteando tú que es el tema del sistema económico el sistema económico es muy importante por supuesto ya lo creo este y hay distintos planteamientos yo te invito e invito a todos los a todos quienes nos están siguiendo en este momento a que el digamos así como tuvimos la participación de Carlos Anderson el día miércoles pasado a las seis de la tarde que nos explicó sobre el tema de la economía liberal y de cómo es que digamos ellos deberían de proceder o piensa él que deben de procederse debe procederse para el desarrollo de la sociedad este miércoles que viene va a estar el profesor Jorge Medicina en en el Zoom nuestro en el Facebook Live ustedes también pueden seguirlo que nos va a explicar los fundamentos de la economía estatista y el miércoles 22 vamos a tener el el día miércoles 22 de junio si no me equivoco déjenme chequear vamos a tener la participación digamos de un ex candidato a presidente de de chile este que digamos que es ha sido es diputado de chile que se llama Tomás Jocelyn Hall este que va a plantear la economía social de mercado que a mi criterio a mi criterio personal es digamos la que debería de ponerse al frente del manejo económico del país pero yo quiero digamos compartir con ustedes y eso quieren también mis amigos de la unidad democrática de centro que efectivamente sea conocido por toda la sociedad y que no solamente se trate de planteamientos así tirados al aire sino que eventualmente la gente pueda conocer de qué se trata cada uno yo no creo en la economía estatista yo creo en que efectivamente como lo señala la economía social de mercado que digamos el primer impulso del desarrollo económico el impulso original del desarrollo económico debe tenerlo la iniciativa privada y esa iniciativa privada debe de hacer todo aquello que ella pueda hacer hay un lema en el en el pensamiento de la economía social de mercado que dice todo hay que dejar todo aquello que el individuo pueda y el estado solo debe entrar en aquello que el individuo no pueda pero que tiene que hacerse por ejemplo a ver en la libertad en la libertad de ustedes tienen un buen camino todas las provincias costeras están conectadas incluso cascas está que no es tan costera pero que tampoco es tan serrana está digamos cerca de ustedes incluso por cierto Otusco Julcán están relativamente bien conectados pero por ejemplo cuando hablamos de Bolívar o cuando hablamos de Patás y ahí sí tenemos un poco de problemas entonces ¿qué puede suceder? puede suceder que las empresas privadas o vamos a decir el aeropuerto que va a Multibuyo por ejemplo no es verdad no haya transporte aéreo ¿por qué? porque las empresas privadas no lo quieren hacer y pudiera ser que en algún momento eso fuera muy importante para la economía nacional y para la economía regional entonces el Estado utiliza dos criterios el criterio de subsidiariedad y el criterio de supletoriedad por el criterio de subsidiariedad lo que se hace es que el Estado completa el pago a aquel privado que pone su esfuerzo en realizar la tarea pero que si cobrara lo que tuviera que cobrar naturalmente no no tendría prácticamente clientes es lo que estamos viendo que pasa en el Metropolitano de Lima relativamente con los pasajes ahora con el tema del COVID ¿no es verdad? entonces los operadores del Metropolitano si siguen cobrando esa tarifa eventualmente ellos dicen no vamos a poder seguir manteniéndola el Metropolitano entonces tiene que entrar el Estado a subsidiar es decir a pagar la diferencia para que la sociedad tenga transporte ¿te das cuenta? ahora pudiera ser que como en el caso que te estoy poniendo de patas y que tú quieres conectarla por vía aérea eventualmente pues pones una línea de avionetas que eventualmente fuera del Estado y que el Estado asuma la gestión de eso cobre una cantidad razonable aun cuando pierda plata la actividad del Estado no está centrada en si pierde o gana plata como dicen los liberales no por cierto si hay una actividad en la cual los privados pueden ganar plata administrándola déjala que lo hagan ellos porque cuanto más cosas hagan los privados menos cosas tiene que hacer el Estado de esas y puede dedicarse a los cuatro grandes sectores que a nuestro criterio y al mío por lo menos son fundamentales para el desarrollo de una economía social de mercado que son la atención de la salud de la educación de la justicia y la seguridad tú puedes concesionar las carreteras tú puedes concesionar distintos bienes y supervisarlos porque es fundamental tener una buena supervisión de parte del Estado para que no se abuse de la sociedad pero digamos tienes que dejar que los privados hagan eso porque supongamos que tú haces un colegio que cuesta cien millones de sol pero que el colegio también lo harían los privados déjalo a los privados que lo hagan y tú dedica esos cien millones a hacer el hospital que no lo quiere hacer nadie o que el que lo quiere hacer no lo puede hacer porque no tiene recursos entonces nosotros no creemos ni en economía estatista ni tampoco en la economía liberal que no tiene límite porque así como se cayó el muro de Berlín en el año 1989 se cayó el muro de Santiago el año pasado es decir toda esta maravilla neoliberal que supuestamente se había cacareado con relación a Chile en donde prácticamente la economía libre y sin ningún parámetro iba a ser digamos prácticamente el nuevo Edén ha terminado rechazada pero no solamente ha terminado rechazada a ese sistema lo que lo ha salvado en Chile ha sido el COVID aunque parezca mentira porque ha atemperado los reclamos sociales que venían increyendo entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso hay que hay que impulsar a mi criterio otro tipo de economía pero ese es un debate que tendremos porque de repente los peruanos se inclinan por el sistema neoliberal o se inclinan por un sistema más estatista o se inclinan como yo pienso en materia económica por un sistema digamos pluralista donde pueda haber economía cooperativa donde pueda haber empresas de propiedad social donde dado el caso y la necesidad puede haber empresas del Estado que siempre tienen que estar aprobadas y eso sí estoy de acuerdo con lo que dice el texto del 93 por ley para que no se creen también las empresas del Estado como una suerte de granjería para poner a mis amigos ¿no verdad? Ese es otro de los temas en los cuales hay que tener cuidado ¿no es verdad? Y por supuesto que exista la empresa privada ¿no? Eso es lo que tengo que contestar y yo coincido efectivamente los Estados comunistas no nos han llevado no han llevado a sus pueblos al bienestar han llevado a sus pueblos a la desigualdad absoluta entre la nomenclatura es decir entre la clase dirigente de esos Estados Política la clase Política dirigente de esos Estados y los amigos de la clase dirigente y el resto del pueblo por una parte la pérdida de libertad tú no puedes discutirle a los jerarcas y por otro lado la pérdida de la igualdad ¿no? Entonces eso hay que combatirlo por cierto si viene la discusión y si hay una asamblea constituyente pues espero que muchos de ustedes se reúnan y todos los que más o menos pensemos igual nos acompañemos para no tenerle miedo a este cuco comunista que pretenden crear los neoliberales para que no les toquen los privilegios ni con el pétalo de una rosa ¿no? Muy bien gracias doctor agradece la pregunta Rodríguez Merino a su respuesta tenemos que continuar hay algunas preguntas que vamos a ir articulando por cuestiones de tiempo pero acá tenemos la pregunta y por favor adelante la doctora Paola Chávez Bracamonte que también quiere participar con una pregunta hacia usted doctora Paola Chávez Bracamonte por favor su micrófono puede activarlo y adelante Muy buenas noches con todos este asimismo muy contenta de poder escuchar la ponencia del doctor Alberto Morea Felicitarlo enormemente por esa enorme ponencia ¿no? Yo quería un poco en el tema de lo que es la región de libertad y ya que en Trujillo y bien Trujillana se dice que soy el tema se puede ver doctor Morea mucho hay comercio informal porque me hablan de la economía me habló perdón disculpe doctor que lo toqué me habló del tema de la economía en el tema del comercio informal ¿cómo se puede regularizar? porque se sabe que el tema económico es importante para todas las personas en este caso ¿no? y en lo que estamos viviendo actualmente ¿no? se sabe en las noticias ¿no? que al decretar ya nuestro presidente nuestro presidente Nomi que ya un poquito ha dado el tema de lo que es la salida se puede decir personas que no tienen un trabajo estable pues están haciendo su trabajo pues en el centro ¿no? en el mercado central ¿no? acá en Trujillo que he visto ¿no? yo trabajo yo trabajo en el ministerio público soy fiscal de familia y por el tema de que nos han tenido que prohibir prácticamente poder tener que exponernos hacemos en mi caso hago trabajo remoto que para mí es un poco difícil pero en el tema de la economía yo me pregunto ¿no? porque ¿qué se puede hacer ¿no? ayudar o plantear en el tema del comercio informal doctor? bueno mira el de todas maneras hay que ir hacia la formalización de las actividades económicas porque la formalización de las actividades económicas garantiza en primer lugar seriedad es decir la posibilidad de que tú puedas reclamar por ejemplo cuando te venden un producto adulterado o cuando te hacen un servicio que no corresponde y que te lo venden como si fuese digamos de una naturaleza y no alcanza ese estándar ¿no es verdad? pero adicionalmente porque digamos la persona que está en el sector formal tributa y al tributar eventualmente deja una cantidad para que efectivamente el estado puede hacer su tarea es decir los colegios se hacen con los impuestos que pagan las personas que hacen impuestos o con lo que dejan las importaciones etcétera etcétera entonces tenemos que iniciar un plan de formalización un plan de formalización a partir de incorporar a los informales incluso con normas que eventualmente sean muy benignas vamos a decir por ejemplo y yo lo escuchaba a Anderson el otro día y creo que en ese tema tenía razón establecer que para que se incorporen a la actividad formal eventualmente puedas tú establecer que el impuesto a las ganancias que en el caso de las empresas formales es 30% y eventualmente hay todo un pago en el caso de los de los beneficios o para los propios trabajadores de esas empresas informales en vez de ser 30% bueno pues puedan pagar durante 20 años o durante 10 años o durante 15 años ya eso lo discutirán los economistas que puedan pagar pues 8% o 5% y yo estoy seguro que todas las personas que pueden pagar 5% o sea que y no van a ser perseguidas por el Estado no van a ser molestadas por el Estado obviamente es una buena es una buena es una buena medida claro que eso lleva o lo lleva a competir con quienes están en la economía formal por eso te ayudo ese es un tema que tiene que ser analizado y discutido especialmente por los economistas pero es un tema que tiene que estar en el debate constituyente de todas maneras y en donde hay que hacer un esfuerzo no basta con dar medidas de tipo populista sino hay que dar medidas que sean efectivamente digamos justas también para aquella persona que si paga los impuestos completos y que no solo paga los impuestos completos sino que paga adicionalmente los salarios que establece los mínimos vitales o mayores que esos y paga los beneficios sociales la AN digamos la jubilación o el seguro de salud entonces tienes que empezar a crear por sectores y eso es algo que tenemos que imaginarnos y en el cual los partidos políticos tendrían la obligación verdaderamente de exigirle a sus economistas que cada uno prepare esto que tú mismo estás reclamando Paola que es un plan de formalización que no desaliente al que está en la economía formal para que se pase al informal sino que al contrario haga posible que el informal entre y entre a competir puedes hacer un no sé yo me imagino yo no soy un economista y no me gusta hablar escátedra nunca pero menos todavía en temas que no son mi especialidad pero podría decir pues bueno el primer año paga 5% el segundo año paga 7% y en fin y se va haciendo una cadena además va a estar en determinados lugares no puede estar en otros en fin hay 50 maneras que los economistas estoy seguro encontrarán algún camino para que la gente pueda ganarse el pan con el sudor de su frente pero que además tome conciencia como decíamos originalmente que no solo tiene derechos sino deberes el problema está en que nosotros le hemos metido a la gente en la cabeza derechos 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 y derechos pero no le hemos recordado que tiene deberes y uno de los deberes que tiene Paola es precisamente este ayudar a que la sociedad pueda desarrollarse ¿no? y para eso necesita recursos bien muchas gracias doctor gracias a ti Paola por tu pregunta bien tenemos que continuar aprovechar el tiempo es turno del doctor Manuel Toribio Vince que también quiere hacer llegar su pregunta al doctor Alberto Borea en esta tarde en esta noche adelante Manuel Toribio Vince su micrófono por favor sí doctor muy muy buenas noches ya gracias a disposición brillante y clara precisa respecto a las en un coyuntural ¿no? respecto pues a lo que se ha venido dando en nuestro Congreso de la República del levantamiento de la inmunidad presidencial de altos funcionarios así también como la inmunidad parlamentaria y ese brillante audio que se escucha pues ¿no? insultando al presidente de la República da a entender pues como si fuera una especie de venganza política o ya eh motivado pues a intereses este políticos partidarios quizás un comentario es por la el tipo de Congreso que se pensó eh que iba a ser mejor que el anterior creo que más son improvisaciones de personas que no está en una capacidad pues de un Congreso eh de años anteriores por ejemplo en la década de los ochenta los grandes congresistas que sí podemos llamarlos pues diputados o senadores ahora pues tenemos eh solamente por quizás también yo el contexto política pues de su audio se escucha entrecortado doctor como que se ha quedado congelada la imagen y no hay voz tiene baja su señal de internet sugiero que escriba su pregunta en el chat doctor doctor Torío Vince por favor podría escribir su pregunta por el chat con la finalidad de que el doctor lo pueda responder ya que la señal es un poco de bien yo no escucho la pregunta en realidad y se congela la imagen así es vamos a continuar está la doctora Jenny Pérez Ruiz que también nos hizo llegar su participación la doctora Jenny Pérez Ruiz mientras el doctor anterior nos escribe por el chat y lo transmito yo por favor adelante con su pregunta doctora Alberto muy buenas muy buenas tardes buenas tardes a todos los miembros ilustres que nos acompañan en esta sala bueno en realidad escuchándolo este sé que usted es muy buen maestro organizado en sus cátedras yo quisiera soy profesora soy profesora de nivel inicial en realidad el transcurrir de todo este espacio de tiempo me he ido organizando y actualmente bueno estoy a cargo de una jurisdicción en lo que refiere a nivel inicial entonces en ese marco y en esa experiencia de llegar a los maestros yo quisiera abordar el tema de los años de servicio que uno tiene y que actualmente tenemos que llegar a poseer pues 60 65 años para poder jubilar para poder llegar al final entonces mi pregunta iba en ese marco en esa precisión ¿en qué medida puede ser efectiva la prestación de servicio como docente al cumplir los 30 años sabiendo que los 30 años de servicio valga la redundancia está bordeando los 50 o 50 años de edad que tiene el maestro ¿no? para llegar en sí al trabajo pedagógico de un grupo de niños estamos hablando de los niños del nivel inicial que hablamos 6 años al de primaria 7 años hablamos de la modalidad del CEBE ¿no? o del PRITE ¿no? que tenemos que nosotros llegar a esos niños que requieren de un maestro activo eso no quiere decir que nosotros dejemos de ser activos sino que la parte física ¿no? la parte eso que requiere el niño de hoy más ahora con estas interacciones estamos hablando pues de los medios de comunicación actual ¿no? requiere de ese movimiento de esa energía que no dejamos de decir de que el maestro es como bien se dice un ser pensante ¿no? un ser activo pero ya este grupo de niños actual necesita otro tipo de niño otro tipo de maestro perdón o maestra ¿no? entonces en ese marco es mi preocupación porque yo le relataré el suceso de que yo trabajo en esta zona de Otusco ¿no? llego a Paranday llego a Salpo ¿no? donde los sitios son hermosos geográficamente hablando ¿no? físicamente infraestructura en los colegios les falta aún así que en el estado está proviendo bastante recursos para dejar infraestructuras adecuadas está interesante ese aspecto pero el maestro tiene que caminar que yo sé que usted conoce esa realidad y como cada uno de los que están presentes pero ¿qué podemos hacer desde esta perspectiva que está haciendo como bien se dice este título ¿no? propuesta de la región la libertad para la nueva constitución ¿sería factible darle una miradita a ese aspecto para reducir los años los años vistos en este momento para poder jubilarnos será posible y aún yo aquí en este y culmino ¿no? culmino también haciendo una repregunta o quizá una pregunta más que viene añadido a ello hacer una intervención una intervención para aquellos que están tratando de reformular la constitución o para ver una nueva constitución si pudiéramos abarcar a un trabajo multidisciplinario también ahí o sea buscar un profesional estamos hablando de un psicólogo de un psiquiatra de un nutricionista estamos hablando de un médico para que comparta esa constitución ¿no? yo sé ustedes como todos los de acá en la sala conocen más sobre esos aspectos quienes más pueden abordar para poder presentar este trabajo ¿no? que sea multidisciplinario como todo como todo lo que se está viviendo ahora ¿no? hay profesionales que intercambian esas vivencias para poder mejorar sus propuestas muchas gracias doctor Alberto Boré y muchas gracias a esta oportunidad que tenemos hoy gracias a cada uno de ustedes ¿no? gracias gracias Jenny muy amable por la pregunta yo no soy un experto en el tema educativo pero ese es uno de los temas que tiene que discutirse sin ninguna duda en la nueva constitución es decir lo que estoy consiguiendo por lo que veo es efectivamente que despertar en ustedes la sensación de que efectivamente fíjense la cantidad de temas todas las preguntas que me han hecho que yo las estoy apuntando son diferentes en cuanto al tema es decir aquí tenemos educación ahí teníamos justicia teníamos el tema del proyecto económico tenemos el tema que estaba que yo le pude escuchar dos o tres palabras el tema de inmunidad por ejemplo al doctor Toribio Vinces y después se cortó pero va por ese lado estoy seguro que cuando le escriba va a ir por ese lado y ahí la contestaré digamos una vez que tenga clara cuál es la pregunta tú estás tocando el tema de educación pero además estás tocando otro tema que es fundamental que es el tema previsional el tema de la posibilidad del retiro y eso hay que calcularlo bien y hay que calcularlo bien porque cuando se cuando se cobra un retiro es decir hay que tener lo que llaman los aseguradores en general los públicos y los privados lo que llaman los cálculos actuariales los cálculos actuariales que llevan a que efectivamente se pueda saber que lo que tú cotizas el día de hoy vamos a decir hoy digamos tenga algún tipo de conexión con la posibilidad de lo que vas a poder recoger dentro de 30 años o dentro de 25 años que se establezca como fecha de jubilación hubo una época y yo me opuse mucho a esas leyes que se dieron en la época del gobierno de Alan García del primer gobierno de Alan García en donde a las personas que por ejemplo habían cotizado 15 años en un régimen las pasaban de inmediato al otro régimen entonces desfinanciaban el sistema de seguridad social o les quitaban años de servicio con el propósito de que llegaran de una vez a la jubilación ese es un tema que tiene que estar planteado desde el comienzo porque también se produce yo te diría una estafa cuando tú a las personas le dicen si tú trabajas digamos hasta los 60 años por decirte como era antes que existía lo que se llamaba la cédula viva para los que trabajaban para el estado tú vas a ganar un salario seguramente menor al salario que ganan los que están en el sector privado pero vas a tener el beneficio de la cédula viva de tal manera que tu sueldo va a ir aumentando conforme aumenta el sueldo de aquel cargo en que tú hubieras estado si hubieras seguido sirviendo ¿no es verdad? se acabó por un decreto la cédula viva y todos esos esos hombres y mujeres que trabajaron 35, 38, 40 años pensando en que iban a dejar para su familia en caso que fallecieran una cédula viva les fue recortada esa posibilidad entonces ahí se produce una estafa al trabajador es decir lo has estafado durante 40 años porque tú le dijiste este va a ser tu recompensa por ganar menos por trabajar para el estado y terminaste eventualmente digamos engañado ¿no? entonces no hay que producir ese tipo de políticas y por otro lado en materia de seguridad social el tema de la jubilación es un tema que tiene que estar bien analizado o sea efectivamente hay ahora lo que se llaman los fondos de pensiones en el cual prácticamente uno mismo se asegura a sí mismo con el producto de su trabajo y de lo que le van retirando para depositarlo en determinado tipo de fondos o lo que fuere y la seguridad social entonces ese es un tema que yo no me atrevo a contestarlo pero sí me felicito de haberlo traído a colación porque ese es un tema Jenny que tiene que ser discutidísimo en la en la asamblea constituyente muy discutido en la asamblea constituyente porque no se puede estar prometiéndole a la gente lo que no se puede lo que no se le puede dar eso eso no solamente es una falsedad y un engaño sino además es un robo es una estafa a la gente y si algo tenemos que hacer y quienes se dedican a la actividad política es a a no engañarse yo el otro día leía no sé si ustedes vieron en los periódicos pero salió creo que también en la televisión en la radio una diputada que ha sido electa que explicaba que ella no podía votar como había dicho en su campaña ella en su campaña había dicho que iba a votar en determinado sentido no sé qué tema pero ella explicaba no 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 puedo votar porque una vez que he llegado acá me doy cuenta que no es así y en consecuencia ustedes saben que cuando uno está en campaña dice cualquier cosa con tal de salir elegido eso lo ha dicho con todas sus letras es decir bueno tenemos que preparar gente tenemos que preparar cuadros y en ese sentido la unidad democrática de centro que es el partido al que yo pertenezco además de la casa de la constitución que es aquella institución que yo dirijo y que es la que está llevando adelante este conversatorio digamos se preocupan para que la gente se forme y no se deforme no es verdad o sea se forme en el sentido de que cuando hable con la sociedad digamos no levante falsas expectativas porque las falsas expectativas a lo que llevan es a la desilusión de la sociedad en la democracia gracias por tu pregunta bien acá tenemos una pregunta también que nos hacen en las redes sociales en las aplicaciones Frankie Vargas Saucedo nos dice entre otros modificar el capítulo económico el controlador general de la república tiene que ser elegido por voto popular directo secreto universal de igual manera propone el defensor del pueblo miembro del tribunal constitucional y el jurado nacional de elecciones de qué manera es posible hacer estas reformas tan necesarias para el país y su futuro es lo que nos dice Frankie Vargas Saucedo doctor hace su pregunta Frankie Frankie muy bien bueno esa es una propuesta Frankie yo no estoy muy seguro yo personalmente discrepo de esa de esa propuesta o sea yo no creo que el contralor de la república tenga que ser elegido por el pueblo este ni tampoco creo que los miembros del jurado nacional de elecciones porque tú comprendes que si son elegidos por el país entonces van a estar tentados de votar por aquellos que hicieron la campaña para que ellos salieran elegidos miembro del jurado nacional de elecciones supongamos que este el partido X los apoya para en su campaña y el señor Jiménez este que después termina siendo candidato a cualquier cosa pone la plata para la campaña o lo ayuda en su campaña entonces tú no tienes un funcionario eventualmente independiente lo que vas a tener al contrario es una persona que está hipotecada o a un partido o a una persona con dinero en consecuencia la elección de la elección de este tipo de funcionarios tiene que hacerse por otras razones tiene que hacerse por la calidad que ha demostrado normalmente la persona en el ejercicio de su vida como decíamos antes el juez con sus sentencias el investigador con sus trabajos académicos el abogado con sus defensas el contralor con su tarea digamos de cuidado de los bienes ya sea públicos o privados en los sitios en donde ha trabajado puede ser la contraloría general como funcionario o puede ser que haya trabajado en una empresa privada pues que hacen auditoría ¿no? en Price Waterhouse o en KPMG o en cualquiera o en una universidad como profesor es decir tiene que demostrar esa capacidad digamos el voto el voto popular no te da conocimiento o sea el voto popular lo que te da es representación pero hay cargos en donde no necesitas donde el tema de la representación pasa a un segundo lugar y lo que es en primer lugar lo que necesita la república es conocimiento y por eso es que hay que apuntar a que el congreso tenga efectivamente un sistema de asesoría de primer nivel que cosa es lo que ha pasado en el Perú a partir de Fujimori precisamente donde de toda la grita es gastan mucho y gastan mucho y gastan mucho él dijo que el congreso al que él disolvió gastaba mucho un senador yo era senador en esa época ganábamos 1800 dólares al cambio con muertos y heridos asignaciones por escolaridad por esto por lo otro y lo demás allá bueno cuando él instaló su congreso constituyente democrático empezaron a a ganar cinco mil dólares mensuales en promedio es decir casi tres veces más de lo que ganaba el diputado o el senador pero adicionalmente quitaron todo lo que fue el soporte técnico en Estados Unidos hay un sistema de asesoría técnica de primerísimo nivel que permite por ejemplo que una persona que no tiene instrucción pero que sí tiene representación que sí se da cuenta por ejemplo que hay un desbalance entre lo que se cobra en los bancos cuando uno va a pedir prestada plata y lo que se paga al banco cuando uno deposita plata no es verdad es inmenso entonces ¿cómo solucionamos eso? necesitamos una respuesta técnica que no pueda ser fácilmente desbaratada por los lobbies y por los grupos de interés que por supuesto se van a acercar volando a los diputados y a los senadores y tratarán por los medios más mágicos de convencerlos de la bondad de sus propuestas ¿no? entonces tenemos que tener hay un sector que es el sector que es el sector de representación que fundamentalmente están los representantes los diputados regionales los concejales eventualmente los diputados y hay otro sector que es el sector técnico que tenemos que escogerlo con otros criterios porque lo que nosotros queremos es que esa gente sepa lo que está haciendo ninguno de los que me está escuchando llevaría a su papá a una sala de operaciones donde el que está donde el que está operando el cerebro este es una persona que no ha estudiado medicina pero que sacó el 60% de los votos de una circunscripción ese no es el criterio el criterio quién está mejor preparado para ese cargo es decir por supuesto nadie lo dejaría a su padre en esas condiciones entonces fíjate tú cómo yo he traído un libro que les quiero recomendar que se llama Republicanism está escrito por un autor francés que se llama Philippe Petit donde establece con toda claridad la importancia de la república como una suerte de estructura de conformación del poder pero también de control del ejercicio del poder y de control y de y de y de competencia en el ejercicio del poder en el ejercicio del poder no solamente tiene que haber representación es decir quien quien saca más votos sino adicionalmente quien eventualmente tiene esa mejor capacidad para esa tarea queremos cumplir acá con varios participantes que se han escrito con tiempo y es el turno de la doctora Elizabeth Narváez Arana que también quiere hacer su pregunta esta noche a usted doctor Borea por favor adelante doctora Buenas noches doctor Borea buenas noches con todos los presentes yo tenía una pregunta bueno es del sector educación y la pregunta es cómo se podría garantizar la participación consensuada con los padres de familia en el establecimiento de políticas educativas que puedan evitar inclusión de temas que no aporten en la formación de los niños y los jóvenes en el sector educación bueno mira la participación de los padres en la educación es fundamental ahora la participación de los padres en la educación se da en dos momentos en primer lugar en el primer momento cuando tú decides a qué colegio quieres enviar a tu hijo es decir si tú quieres enviar a tu hijo a un colegio donde hay educación religiosa tú no puedes pretender ir y después decir que no enseñan religión o que efectivamente saquen los crucifijos de las aulas porque cuando tú tomaste la primera decisión y decidiste en nombre de tu hijo y tú eres la que tienes que decidir en nombre de tu hijo y no el ministerio de educación ni nadie sino tú porque la familia digamos el estado reconoce y yo los invito a que ustedes también lean ahora que que terminemos lo que dice digamos el preámbulo de la constitución de 1979 que fue escrito por uno de los parlamentarios y uno de los políticos más importantes que ha tenido este país del cual yo tuve el honor de ser su discípulo directo que es Andrés Townsend Escurra que dice que nosotros creemos que la familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza así como ámbito natural de la educación y de la cultura y que efectivamente la primera decisión en la formación es la que tú tomas Segundo tú puedes participar en el proceso educativo y debes participar en el proceso educativo y tienes derecho por cierto a hacer todas las peticiones del caso si el colegio no te gusta bueno lo llevas a tu niño a otra a otra escuela ¿no es verdad? a otro a otro colegio ahora esto pasa porque eventualmente tampoco te impongan desde el Ministerio de Educación contenidos educativos que van en contra o que no están aprobados por la mayoría de la ciudadanía ¿no es verdad? o sea hoy día hay una corriente vamos a decir en donde más o menos un sector que estadísticamente es el 10 o el 12% pretende que ese sector digamos crezca inflado en derechos en desmedro del otro 90% de la población a quien tratan prácticamente como si fuera retrógrada porque por ejemplo no está de acuerdo como no estoy de acuerdo yo con que pueda haber niños que son adoptados por personas del mismo sexo yo no estoy de acuerdo con eso y yo creo que ese es un tema que no depende ni siquiera de los jueces ese es un tema que por último lo tiene que decidir la sociedad y sobre ese tema hagamos un referéndum y entonces ahí definiremos el tema bien agradecemos la pregunta de la doctora es el turno de Freddy Solano Ortiz el doctor Freddy Solano Ortiz que también quiere hacer llegar su pregunta el doctor Alberto Borea y haciendo hincapié también de que esta transmisión se está haciendo por Facebook Live y también hay preguntas que vamos a dar lectura en unos momentos porque también queremos dar la participación a aquellos que nos están siguiendo de Facebook Live que es significativa la presencia doctor Freddy Solano Ortiz por favor su micrófono si está el doctor ahí veo su nombre pero no ha abierto su micrófono en todo caso de repente ha salido pásalo y cuando aparezca igual que tenemos pendiente al doctor este Toribio Toribio que estaba preguntando ojalá pueda recuperar el audio para hablar con él hay una pregunta doctor en el Facebook Live voy a leerlo textualmente Javier Adelianzen hace llegar su consulta y nos dice lo siguiente hoy Melcochita anunció su candidatura al nuevo congreso y solo en Piura tres congresistas son de Keiko de un total de siete ¿no? Mano dice se justifica ante la probada desgracia que cada congresista o asambleísta asambleísta perdón sea doctor en cualquier rama de la ciencia no fíjate ahí termina la pregunta o sigue Carlos si digamos que nos habla también de un congreso igual o peor o mediocre que el anterior ¿no? ahí con eso termina la pregunta doctor bueno ese es un tema naturalmente valorativo ¿no? yo la verdad el asunto que del congreso anterior no tenía la mejor vamos a decir la mejor opinión está bien pero ese es mi punto de vista no necesariamente es el punto de vista de repente pues hay ciudadanos en el Perú que creen que la señora Bartra el ciudadano Becerril la señora Yesenia Ponce son digamos parejos con Einstein o con Hawking ¿no? bueno puede ser cada uno piensa como como quiere ¿no es verdad? pero la verdad el tema es que la democracia no es la sofocracia es decir hay algunos que dicen para llegar a ser parlamentario necesitaríamos que todos pasen por la universidad y tengan un título universitario eso no es la democracia la democracia es el gobierno del pueblo y el pueblo puede votar por aquel que lo representa el que lo representa no necesariamente tiene que tener la respuesta correcta tiene que tener la inquietud precisa y tiene que tener la asesoría a la que estamos refiriéndonos y tiene que tener el partido detrás de él que cuando él encuentre por ejemplo que se está yendo a a Santiago de Chuco a Guamachuco y y ve por ejemplo que hay un problema con 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 la agricultura o ve que hay un problema entre las minas y la agricultura él eventualmente comprende el problema lo traslada a su partido su partido en su en su en sus órganos técnicos tendrían que tener profesionales que efectivamente puedan procesar una respuesta y eso llevarlo al Congreso y discutirlo con los propios técnicos del Congreso es decir esa es una tarea de representación por eso es que cuando presenté en 1986 y yo era diputado en ese entonces este la ley de partidos políticos ahí tenía nomás 34 años entonces esa planteamos que los diputados tendrían que ir una vez al mes por lo menos igual que los dirigentes nacionales de los partidos a un departamento y por lo menos visitar tres provincias cada mes para poder hablar de que son dirigentes nacionales o que son dirigentes departamentales si es que van a sus provincias o que son dirigentes provinciales si van a su distrito porque lo que les toca a ellos es representar por supuesto el diputado tiene que pensar siempre en términos de país no solamente en términos de región no solamente en términos de quién me eligió sino además para qué me eligió me eligió para que el Perú sea mejor y para que yo desde las provincias de la libertad desde Virú que es la nueva provincia desde en fin Chepén desde Pacasmayo de cualquiera de las provincias yo haga cosas a favor del Perú y lleve el sentido del Perú eso es muy importante pero en la parte técnica tiene que estar auxiliado por los partidos la falta por ejemplo de lo que estaba preguntando este nuestro amigo Toribio respecto al tema del bicameralismo y todo lo demás es fundamental es decir aquí se nota hoy se nota en el Perú la clara ausencia de un Senado de la República es decir el Senado normalmente es un filtro donde llegan a esa Cámara personas que ya han tenido una trayectoria de vida profesional personal y política y en consecuencia primero no son aplastados por la persona que está en la presidencia ni tampoco tienen miedo por lo que les va a decir la prensa porque hay muchos que están en la política el día de hoy que se asustan frente a lo que dice un periodista y prácticamente van a una entrevista a repetir lo que les está preguntando o a decirle lo que ellos saben que quiere que el periodista saben que él quiere que diga para que lo vuelva a invitar y no son capaces de plantarse y decir no señor mi opinión es esta o nunca he escuchado decir yo lamentablemente mira Pedro ese es un tema muy interesante pero ese es un tema que no es mi especialidad y por lo tanto yo sobre eso no te puedo contestar cuando es normal si a mí alguien me preguntara qué pienso yo de si es mejor un motor de seis cilindros o un motor de ocho cilindros para viajar por la carretera Panamericana la verdad el tema que no sé sé que el de ocho será más potente pero la pregunta es se justifica un motor de ocho cilindros que gasta más gasolina frente a un motor de seis cilindros que me da la misma potencia bueno tendría que hacer un análisis no lo sé en este momento no lo sé voy a preguntar entonces el tema como ven ustedes este es es la la digamos que nosotros los peruanos tenemos que preocuparnos porque el que representa por lo menos represente es decir por lo menos haya ido por lo menos con verse no es que yo canto bien y el día de mañana soy elegido parlamentario yo canto muy mal y qué le parece si mañana aparezco representando al Perú en el festival iberoamericano de la canción entonces ya porque soy plata del organizador eso no tiene sentido y eso es lo que ha venido pasando en el Perú es decir o gente que era patrocinada por quien tenía algunos recursos y lo mandaba al Congreso para que defendiera sus intereses es decir este ya yo te doy tanta plata pero eso sí con las universidades no se metan no se metan con las universidades porque si se meten con las universidades están chocando conmigo te dan cuenta entonces eso no tiene sentido entonces la hay una frase de Raymond Aron que es un pensador francés que alguna vez la he repetido en público y que la vuelvo a señalar ahora la estabilidad política fíjense veamos cada palabra la estabilidad política depende de la disciplina de las ambiciones la estabilidad política que es un bien en sí misma o sea que el país sepa hacia dónde quiere llegar y por qué camino quiere llegar y cómo es que va a llegar esa estabilidad política depende de la disciplina de las ambiciones ya hay ambiciones que son indisciplinadas si yo peso cien kilos no puedo ir donde Gareca y decirle oye Gareca mira yo quiero jugar ahora que se ha lesionado Paolo Guerrero que ya está por pasar el retiro quiero que me pongas a mí de centro delantero sería una ambición indisciplinada pues yo no puedo correr 90 minutos ni ser tan ágil como él es indisciplinado imagínense que me ponga de centro delantero ustedes mismos desde la televisión me silbarían y silbarían a Gareca bueno eso mismo debería de pasar con el Perú con quien no teniendo preparación quien no habiéndose entrenado en el tema político o en el tema de representación Pundún aparece de candidato ¿no es verdad? ¿por qué? porque se pone el 13 en el trasero ¿se acuerdan ustedes de la diputada esa? que se puso el 13 y salió salió elegida salió elegida muy bien ahora ¿qué dijo durante los 5 años? ustedes mismos que están en la libertad ¿recuerdan fuera de lo anecdótico a algunos de los 7 creo que son diputados por la libertad que estuvieron en el congreso anterior? no estoy diciendo en el que terminó en el 2016 yo casi le daría un premio a alguien que se acuerde de quien estuvo hasta el 2011 pero digamos quien estuvo hasta el 2016 o quien estuvo hasta el 2018 o 2019 que fueron las anteriores elecciones ¿los recuerdan? es decir nosotros deberíamos y precisamente esa es la tarea de los partidos de llevar al congreso a los mejores cuadros de su partido en los temas que sabe que se van a discutir en el próximo congreso ¿no? y por eso es que no puede estar se metiendo el jurado nacional de elecciones y los que se dicen expertos en decidir cómo es que se van a hacer la lista de los partidos porque esa es tarea de los partidos para eso son creados los partidos para canalizar la opinión pública y esa es una tarea muy delicada y no es cosa de juego bien agradecemos doctor hay preguntas que se han quedado en el tintero pero seguramente va a haber oportunidad doctor para volver a reunirnos y tener este de pronto su presencia y poder resolver pedimos disculpas por estar sentido por dejar de pronto algunas preguntas en stand by Alfredo algunas palabras Alfredo Alvisuri de repente por favor yo quisiera hacer dos cosas quisiera hacer antes de irme unas invocaciones efectivamente estamos en un momento constituyente si es que lo si es que lo creamos es decir para hacer una constitución hay que tener tranquilidad uno no puede hacer una constitución si estamos en un momento de tormenta estamos en un momento de pandemia en donde el mundo mismo no sabe qué cosa va a ser ni cómo va a salir ni si vamos a salir dentro de un año dos años tres años o veinte años no sabemos en realidad no sabemos si nos vamos a poder reunir como nos reuníamos hasta hace cuatro o cinco meses y que podíamos juntarnos etcétera etcétera no sabemos entonces en ese sentido lo que nosotros tenemos que hacer es tener muy en claro digamos la responsabilidad que como ciudadanos tenemos hay que leer mucho hay que estudiar mucho hay que prepararse en la actividad pública porque si ustedes no se preparan en la actividad pública entonces no pretendan ser pues como el amigo que pesa cien kilos y que quiere ser centro delantero de la selección de fútbol del país le vamos a hacer un daño a la nación y no le vamos a hacer un bien al país y yo les estoy hablando aquí como académico como presidente de la casa de la constitución a todos ustedes liberteños que es una tierra que quiero mucho y fíjense ustedes quiero pedirles a quienes están en el quienes sé que hay una una suerte de teletón o o o intertón creo que le llaman o le han llamado los amigos del partido aprista donde están recogiendo ellos bienes o o digamos este donaciones para hacer seguramente obra de distribución en este momento y y bueno si se esfuerzan apóyenos los que forman parte de ese partido y los que no forman parte de ese partido y no están ayudando alguna iglesia o no están ayudando algún sector que está tratando de llegar a la comunidad necesitada pues apóyenlo también para que lleguen a su a sus objetivos y y tratemos de reformar el sistema y los que quieran hacer política con nosotros yo hago política los que quieran hacer política conmigo quiero pedirles que escriban a quiero hacer política arroba gmail punto com quiero hacer política arroba gmail punto com apúntenlo bien y y alfredo ponglo este porque aquí no les hemos hablado y yo no les he hablado de opciones concretas yo les digo estos son los temas que hay que tratar y cada uno los tiene que tratar desde su propia perspectiva pero naturalmente como políticos todos tenemos una opción y no se olviden y yo les pediría esto sí por favor este denle like y compartan en el facebook alberto borea este porque eso nos ayuda mucho a llegar a más y más peruanos hoy día digamos en los facebook que maneja en que manejamos nosotros tanto en el facebook personal que rápidamente alcanzó los 5.000 amigos y ya no puedo seguir avanzando ahí tuve que hacer una fanpage donde tenemos casi 35.000 personas es decir tenemos 40.000 personas pero tenemos que seguir avanzando y yo les ruego que pongan su like y su me gusta si efectivamente les gusta naturalmente para que me ayuden en este tema y ya saben si quieren ayudarnos a hacer política en serio de acuerdo a los cánones que ustedes conocerán de la trayectoria de cada uno pues escriban a quierohacerpolitica arroba gmail punto com que seguramente el secretario general el secretario de organización el secretario de juventudes de la unidad democrática del centro les va a contestar y va a entrar en contacto con ustedes yo como presidente de la casa de la constitución les agradezco a todos ustedes estas dos horas que me han dedicado a escuchar esto y les ruego que lo hagan público en en toda el departamento de la libertad porque estamos construyendo en el peor momento de agregación social una aventura digamos pública que esperamos llegue a buen puerto y mejore por cierto a lo que aquello con lo que no estamos contentos el día de hoy muchas gracias a todos ustedes que Dios los bendiga recuerden que el 12 de julio es el 41 años de la de la firma de la constitución de 1979 179 ustedes saben además los que están en la libertad más que yo soy hallista he sido discípulo directo de haya de la torre así que estoy sumamente vinculado sentimental e intelectualmente este con esa tierra cuna y tumba del político muchas gracias doctor borea las palabras de carlos para despedir este evento hay un audio agradecer la participación del doctor borea en esta oportunidad que nos ha hablado de la vocación por lo público nos ha hablado de los 10 días que estamos para de aniversario de la constitución de 41 años de la constitución de 1979 de la familia como cimiento fundamental de las sociedades de la economía social de mercado entre otros puntos quisiera redundar porque el doctor lo ha explicado muy bien agradecemos su presencia su participación y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta reunión y esperamos pues su participación activa para seguir avanzando en este partido unidad del centro democrático que tiene como lema con fe en el Perú muchas gracias a todos y les agradezco su participación gracias doctor borea gracias amigos buenas noches hasta luego Alfredo tus palabras las palabras para el secretario y gracias doc y en aras de la convivencia de la unidad que bien dice nuestro partido y ya que mencionó nuestro amigo de la libertad con fe en el Perú creo que esta vez vamos a darle un detalle para nuestro secretario general David Torres un pequeño happy birthday y no sé si estará ahí presente si nos permiten los asistentes y sobre todo los amigos de unidad democrática ahí está ahí está ya doc se ve un poco oscuro por tu está celebrando está celebrando ya quien es el de buena voz a ver ya dos tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you feliz día David muchas gracias por ese happy birthday muchas gracias por ese happy birthday que ha sido cantado con el corazón y con fe en el Perú vamos a seguir trabajando para que las cosas caminen y las cosas se inicien y el Perú sea mejor un fuerte abrazo para todos y gracias por ese happy birthday gracias por acompañarnos David y gracias a todos hasta la próxima con fe en el Perú con fe en el Perú hasta luego gracias